En otros asuntos, el sector ganadero pide que se haga auditoría al personal de Liconsa en la región de Jalapa. Estos son sus argumentos. El sector ganadero, en especial de la región de La Joya, piden que de manera urgente se realice una revisión a los productores que realizan la venta de leche a Liconsa. Señalan que Liconsa dejó de consumir su leche porque presuntamente sus litros no cumplían con las normas de calidad. ¿Cómo es posible que ellos llevan su leche y les dicen que no pasa la calidad? Van, se la venden al intermediario, les quita un peso por litro y la regresa de inmediato, le vuelven a hacer el análisis y ahí sí ya pasa la calidad. Entonces estamos haciendo una denuncia contra el personal de Liconsa de la zona de aquí de Jalapa y en total apoyo a los ganaderos de La Joya y de todo el estado de Veracruz. No se dejen y una auditoría pedimos para Liconsa que sabemos que está recibiendo leche hasta hecha en polvo y está retachando la de los verdaderos ganaderos. Los lecheros señalan que esta situación está afectando al sector sin considerar el recorte a la compra que se realizó desde el año pasado. El año pasado hubo tres recortes según por cuestiones de presupuesto, entonces de esos 16 mil litros se bajó a 12 mil, luego se bajó a 10 mil y luego se bajó ahorita a 6 mil 500. Entonces, bueno, sabemos que era un fin de administración, pero ahorita sí, pues viene un nuevo, anuncia un nuevo precio que es 8.20 cumpliendo la leche de calidad y a los ganaderos se la están pagando a 5.50, 5.70, 6 pesos al que más bien le va, ¿no? Entonces, pues como que no se nos hace lógico, ¿no? Una cosa es la que dispuso el señor presidente que es correcta ayudar a los ganaderos, ayudar a los, inclusive a los, a los consumidores, porque el programa que ellos traen de Segalmex es muy, es un excelente programa, ¿por qué? Porque va a dar, alimentar a los, a las personas humildes, pero que sea con productos de calidad. Denise López Barrera, Noticieros Televisa.